Venimos trabajando aproximadamente cuatro años donde hemos tenido una buena experiencia en el alquiler de la institución porque el auditorio se presta para lo que nosotros queremos y tenemos como meta hacer. Las instalaciones, realmente estamos contentos con ellas porque podemos tener independientemente arriba la sala principal para nuestras reuniones principales y en la parte de abajo para poder atender los cursos y todo lo que nosotros pues tenemos. Lo importante que nosotros hemos podido encontrar es que el personal siempre está apoyándonos y ayudándonos en todo lo que nosotros necesitamos. Yo creo que ha habido una buena comunicación entre nuestro personal y el personal de aquí y estamos contentos por eso. En las comunidades lo que queremos destacar es el lugar en el que queda el auditorio porque se prestan para que puedan venir personas de todas partes de Lima, tanto de San Juan de Lurigancho, San Juan de Viraflores. ¡Suscríbete al canal!